Dime por qué, por qué te sentiste mal, porque anoche contigo quería jugar, quería jugar. Yo no sabía que te iba a poner así, porque un beso, un beso solo te di, solo te di. Dime por qué, ay no fue mi culpa, es que te amo, es que te amo con todo mi ser, es que estoy ilusionado. Porque tu amor, porque tu amor, lo conquisté. Porque no lo dijiste, porque no lo dijiste, porque no lo dijiste. Solo quería darte cariño, porque no lo dijiste, porque no lo dijiste, porque no quiero verte guapita. Mi corazón, por favor discúlpame, pero no puedo estar a tu lado, sintiendo tu piel, sintiendo tu piel. Siento por dentro, algo que me va a quemar, y solo mis manos, por tu cuerpo, quiero pasar, quiero pasar. Música Cuando estoy junto a ti, con tu amor, con tu amor, me hace feliz. Música Ay amor, no me culpes, es que te amo, es que te amo con todo mi ser. Música Porque no lo dijiste, porque yo no lo sentía. Música Porque no lo dijiste, porque no lo dijiste, porque no lo dijiste, porque no lo dijiste, que tan mal tu te sentía. Oye eso, Orlando Mesa Lo suena esa negra No, yo pa' ver Ahí le gusta a Henry González Apotá bien ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste? Ay amor, tú lo quisiste Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar ¿Por qué no lo dijiste? 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 Ay amor, tú lo sabías Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar Quiero que por eso no me dejes de amar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar Perdóname, mami, es que no puedo aguantar